Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la vida que ya no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo Dame las de abajo Y aunque no se me ocurre que voy a olvidar Puedes estar con todo el mundo Puedes acercar cuando me dan la cara También me sé porcar como si nada me importara Y que ya no sientes nada Coqueada de idea Que me va a decir que no me quieres Y ni algo que te creas Ay, ay, ay Ya, ya Tú no te vas de miedo No te vas de miedo Y ya no te vas de miedo Ay, ay, ay Y que ya no te vas de miedo Bueno te vas de miedo Puedes salir con cualquiera La, 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 la Te vas de miedo Y Y Ya, ya Ya, ya De nada I Y ¡Gracias por ver el canal! No pasa en día, no es divertido para estar en día Eh, eh, se tiene que salir, confiarme lo que me queda Dice que creamos como amigo de tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé Te llamaba en su corazón, puedes salir conmigo Vas a ir, te amo, vamos a ir La pandemia de mi no sé, no me da la buena Olvidar de mi amor, no me gusta el trabajo No me hagas a buscar el mundo, no me hagas La verdad se va a buscar, no me hagas Y aunque a veces me confunde, yo te voy a olvidar Otro de la diferencia, si yo no me quedaría Dice que creamos como si el amor, un amor Y así falla y ahí saca el cojo No a veces así, que no en la sala Tu bebé, no 목 más todavía, no me quedaría Dice que creamos como si yo, no meùngas Y aunque a veces me confunde, si no me quedara Ay, 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 pulkaka Aunque pase tiempo, la vida me vomita Me quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!